La Gaviota La Gaviota La Gaviota La Gaviota La Gaviota Terrible, o sea, ya no la contaban, al grado que Danilo pensó en retirarse solo para cuidarla y lo hizo durante seis meses. Y hoy en la mañana postearon la famosísima tocarita de campanita. Y así la campanita. Y la verdad es que es muy emocionante ver la carita de Danilo, de la mamá. Así que, enhorabuena, señora, gracias a Dios. Y qué bueno, Danilo. Eso está bueno, eso sí tienes razón, Luisillo. Es bien bonito. Pero de aquí se le fue la boca del lado, claro. No, pues, a ver, yo les quiero hacer una pregunta, pero de veras sean honestos. Lúpes ni Luis. A ver, a ver, a ver, a ver, viene de ahí. ¿De veras están ansiosos de ver a la Gaviota en otro proyecto? ¿Han estado ansiosos? No, no, en lo absoluto, no, en lo absoluto. Expectantes, este, preocupados, nerviosos. No, puedo seguir viviendo. No, así ansiosa. Ay, qué padre, déjame programar para ver cuándo empiece a poner, no. No, ansías de azúcar con mi nueva dieta, pero de ver a la Gaviota no pasa nada. Pues no, yo la verdad podría haberme quedado sin verla, no pasaba nada, no. De neta, yo sí les voy a decir algo. Una, no era mi hit como actriz, ni siquiera cuando la Gaviota. Vamos, no recuerdo un personaje de ella que yo haya dicho, guau, qué personaje de la Gaviota. Sí, no. Y sí recuerdo cuántos, este, protagónicos hizo antes de comprarse la Casa Blanca. Ok. Dos, no es la actriz que México está esperando. No, no, tampoco. No es la actriz que México está esperando. Tres, sí me quedé con mal sabor de boca. Porque eso de la Casa Blanca, aparte que salió en online todo ese rollo, yo sí me quedé muy resentida porque nos regañó. Sí, sí, cierto. Me recordó una maestra de primaria. Y entonces cuando la vi, cuando la vi regañándonos, por lo de la casa y todo lo que ganaba y por qué razón había comprado la casa y todo, ya, ahí se acabó la Gaviota para mí. Es todo. A mí ya se me había acabado antes, pero pues también abonó bastante. Pero independientemente de lo que se le desbocó la emoción a Danilo, hablando de la próxima participación en un melodrama de Angélica Rivera, creo que también hay que tomar en cuenta que la situación en Telemundo ha cambiado. O sea, anunciaron recientemente que la ficción estaba suspendida de manera indeterminada. Sí, sí, cierto. Hasta cuándo. Aquí nos lo dijo Laboris. Exacto. No saben hasta cuándo. Entonces, si realmente van a hacer ese melodrama seriado de 13 capítulos, como lo están rumorando, pues querrá decir que lo firmaron antes de que llegara la señora Smester, porque de otra manera ya se la pelaron, ¿eh? Pero parece ser que así fue, Luis Sino. Ah, ok. Parece ser que así fue. El producto está atorado. Eso es más o menos lo que dio a entender este... Ay, ya ves cómo hablar este... Eso es lo que dio a entender. No es que fueron a grabar un piloto o fueron a grabar las primeras escenas. No, lo que da a entender es que está detenido. Qué bonito. No, lo que da a entender es que estábamos a grabar las primeras escenas de 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 las esc